El ministro alemán de Finanzas y vicecanciller federal de Alemania, Olaf Scholz, declaró que junto con Francia, ambos países encabezan propuestas para la remodelación de la arquitectura financiera de la Unión Monetaria. Las propuestas financieras que deliberan los ministros del ramo de Alemania y de Francia constituyen el contexto en las reformas y decisiones que deliberan actualmente, tales como el relanzamiento del impuesto bursátil o impuesto de las transacciones financieras, la creación de un impuesto contra el desempleo en Europa, así como de un impuesto digital. Olaf Scholz apuntó que junto con Lee Mayer trabaja en la creación de un presupuesto común europeo que expanda el margen de maniobra financiera de los países miembro y le posibilite aplicar medidas de estabilización en caso de altibajos económicos y financieros coyunturales. En ese contexto se sitúa la propuesta del ministro alemán de establecer un seguro europeo para el desempleo. Los resultados de esas negociaciones, a las que han sumado a los otros países miembro e instituciones financieras multilaterales, se abordarán en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que se celebrará a mediados de diciembre. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.